Bueno, nosotros formamos parte del taller de coro de la escuela. Somos alrededor de 27, 27 integrantes tiene el coro. Hoy han sido un poquito menos por tema del frío, ¿no? Pero bueno, somos unos cuantos y sí, estamos cantando por varios lugares y dentro de lugares la presentación que se nos viene quizá más importante es en Cafayate, nos vamos a ir a Salta, allá por alrededor del 10 de octubre al encuentro Aires de Cafayate. Y bueno, así que estamos con las pilas puestas para eso y para otras presentaciones por acá, por la zona, va a haber una en Chacabuco, allá en la sede de la escuela. Y bueno, con coros amigos de la zona. Nos reunimos una vez por semana, en la que bueno, ahí se preparan, hacemos un poquito de técnica y después pasamos a ver el repertorio y bueno, después suele terminar con un poquito de camaradería también, algún cumpleaños que se festeja y cosas. Pero bueno, pasamos, un grupo muy lindo. Nos reunimos una vez por semana, en la que bueno, ahí se preparan, hacemos un poquito de técnica y después pasamos a ver el repertorio y bueno, después suele terminar con un poquito de camaradería también, algún cumpleaños que se festeja y cosas. Pero bueno, pasamos, un grupo muy lindo. Además de voces, ¿también hay algunos músicos? No, a veces sumamos para algunas canciones, algunos eventos, tenemos músicos locales que nos acompañan. Sí, en general con las voces. Bueno, tenemos 18 talleres este año con 342 alumnos en general y bueno, muy bien, muy contenta de la asistencia de todos los profesores y alumnos. Y con el director, ¿qué te puedo decir? Que ayuda mucho de allá, apoya mucho, porque sin el apoyo de Chacabuco uno no puede tener los talleres que tiene y trabajar como se trabaja, muy suelto, muy bien, los profesores muy agradables todos, casi todos los profesores son de Rawson, con mucha cantidad de alumnos cada taller. Y bueno, el taller también él decía que somos embajadores, sí, porque con el taller de folclore recorremos la provincia de Buenos Aires, con el taller de coro, salimos de la provincia de Buenos Aires y recorremos la provincia de Buenos Aires, porque cuando se hacen los, ¿cómo es?, encuentros de coro, también vamos con el coro. Y con el taller de folclore de mayores también. Así que bueno, muy contenta porque este año, bueno, con la gestión nueva me siento muy cómoda, muy agradable, estoy muy tranquila trabajando, no he tenido ninguna clase de problema y el profesor, el director me tiene cortita, pero nos llevó muy bien. Sí, no, muchas gracias porque él, yo llamo por teléfono y soluciona, es solucionable los problemas. Está, está, que es lo principal, que esté.